Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024 en Corferias y esta vez estoy en una marca muy interesante, una marca que llega con una nueva propuesta de vehículos eléctricos, amigables con el medio ambiente y también con vehículos de trabajo. Se trata de JMV y JMC. Para eso pues me va a acompañar Jonathan García, que es el gerente comercial para nuestro país. Jonathan, un saludo especial a todos los seguidores. César, muy buenos días, a todos muy buenos días, un saludo y bienvenidos obviamente a nuestro stand. Bueno, Jonathan, JMV es una nueva marca que llega a nuestro país. Sí, tenemos ya un año de estar acá, todo directamente bajo la sombrilla de JMC y también bajo la importación del grupo Astara, que es un grupo bastante grande, que ya tiene 10 marcas aquí en el país, importador de Volvo, importador de Hyundai, Jeep, todo lo que es el grupo Stellantis. Entonces hablamos obviamente de excelente respaldo y creado en este caso JMV con un convenio que tenemos con Renault, de hecho. Esto es aquí un joint venture que tenemos entre Renault y JMC y de ahí nace JMV, así es. Ah, ok, o sea, ya, no sé, ¿fabrican autos de Renault para China o cómo es...? No, eso simplemente es una alianza que se hace entre las dos marcas y de esa alianza sale la marca JMV. JMC como tal tiene tres joint venture muy importantes que son Ford para creación de pick-ups, nosotros somos productores y comercializadores de Ford allá en China. ¿En China? Tenemos Isuzu, donde también somos productores, no comercializamos, pero somos productores de Isuzu. Hacemos empleo de estas tecnologías aquí para, de hecho, pues para nuestros carros, lo que son camiones y pick-ups y en este caso pues Renault, como le comento, para JMV. De hecho, JMC es una marca ya muy tradicional en nuestro país. Sí, JMC ya lleva 14 años. 14 años en el mercado, pero podríamos decir que JMV es como la línea de autos eléctricos de JMC. Exactamente. Ah, ok, perfecto. Entonces, ya con esa introducción, yo creo que es momento de que entremos a conocer uno de los modelos más interesantes que tiene el portafolio porque son varios autos que tienen ustedes disponibles. Así es, así es. Tenemos el JMV 3, que este, de hecho, es uno de los lanzamientos que se hizo para el salón del automóvil anterior, aunque teníamos el modelo, de hecho, digamos que no era el último modelo, el modelo anterior. Este tuvo una actualización. Este tuvo una actualización ya en temas, digamos, de la persiana. El tamaño conservamos lo mismo. Muy bonito, con las luces LED. Exacto, luces LED en las parolas, tenemos estas partes de luces dinámicas en la persiana, el logo iluminado, que esto siempre va a estar así encendido en la medida que tengamos el carro encendido. O sea, este juego de luces siempre va a estar... Exactamente, ese va a estar aquí y también en la parte de la tapa del conector. Ah, con el emblema iluminado. Exactamente. Un vehículo que viene con el conector de carga rápida, GBT, conector de carga lenta también, así como está conectado acá, cargador de emergencia, también entregamos que se puede conectar a 110 y 220. Perfecto, ahí estamos viendo, esta es la parte superior, es la carga rápida. Exactamente. Y esta es la parte inferior, es para carga lenta. Que podemos conectar a una subestación de 50 kW, él me va a recibir 30 kW promedio. Entonces tenemos una carga de 0 a 100, aproximadamente 1 hora y 10, desde 0. Desde 0, pero... Si hablamos 20%, pueden ser 45 minutos, 50 minutos. ¿Este auto monta una batería de qué tamaño? Este es de 39 kW. Listo, y esos 39 kW hora nos da más o menos una autonomía de cuánto? 300, 320 kilómetros, obviamente va de acuerdo a condiciones y forma de manejo. Sí, la forma de manejo de cada persona. Estamos hablando de un auto que después es un auto pequeño, por decirlo así, es un city car. De acuerdo. ¿Cuánto mide este auto más o menos para que tengamos en cuenta? Este es de 3.75 de largo. 3.75. Ese es el segmento muy interesante donde también hay otros jugadores muy interesantes en este mercado. De acuerdo, así es. Aquí tenemos igual unos aditamentos de importancia, que son por ejemplo cámaras 360. Sí. Esto es una maravilla para temas de parqueo, seguridad, que igual ya lo vamos a ver. Viene con rines de lujo y ritono. Rines de lujo de fábrica, así tal cual como lo están viendo, bastante deportivo. Hay otras marcas que no lo tienen, por ejemplo. De acuerdo, que vienen con copas o rines de pronto más pequeños. Nuestros rines son, la verdad, bastante deportivos por el tamaño y para el tamaño del carro también. Y atrás viene también con su iluminación en LED. Exacto. Viene sensores de reversa, aparte de las cámaras, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, de para atrás, él me va a anunciar, me va a pitar y adicionar toda la parte de visualización en la pantalla principal. Este JMV3 o JMV3, porque podemos decirlo de diferentes maneras, ¿en cuántas versiones está disponible para Colón? En este momento lo estamos trayendo en la versión más equipada que fábrica nos ofrece. Viene en varios colores. Tenemos este color rosado, que de hecho nos quedan pocos. Trajimos pocos pensando que no se iba a mover, pero la verdad ha gustado bastante y este es el último que nos queda. Es cierto, la verdad es que estos colores nuevos han venido impactando muchísimo en nuestro mercado. Muy enfocado al tema juvenil también. Pero por supuesto. Tenemos en este color rosado, tenemos blanco y también viene en verde. Ah, ok. Un verde manzano, un poco más encendido. Un poco más encendido que el verde manzano. Rápidamente les voy a mostrar la parte de atrás. Pues estamos hablando de un City Car. Yo ya, yo voy a montar para mostrarles cómo quedó en la parte de atrás. Porque pues mucha gente dice, bueno, pues un auto pequeño. Este está configurado para cuántas personas? Cuatro personas. Cuatro personas. Cabrían perfectamente cinco, sin embargo ya por documentos, sí viene para cuatro personas en este caso. Hay que tener en cuenta que es un City Car, pero miren, yo mido uno setenta y cinco aproximadamente. Tengo distancia en la cabeza, tengo distancia en las rodillas y tengo distancia en los pies. Es un auto pequeño. Ahora, yo me voy a montar, yo mido un ochenta y cuatro. Un ochenta y cuatro, vamos a ver cómo quedas. Y acomoda tu silla bien. Aquí en este punto estoy en la posición perfecta, de hecho, para el manejo. Súper bien. Donde quedó así como se dan cuenta, que es la posición perfecta para la parte del manejo. Y creo que esa queda bien. No, quedamos bien. O sea, realmente cuatro personas. Cuatro grandes cabrían. Cuatro personas grandes vamos a ir aquí muy cómodos en un auto eléctrico muy interesante. A mí, pues la verdad el diseño me gusta. Está bien bonito. Y miremos el interior en la parte delantera. Aquí no cuenta con clúster de instrumentos. Esto se ha convertido en una tendencia mucho más minimalista en la pantalla, en el centro. Pero, ¿qué les podemos contar acá de detalle? Listo. En temas de colores, lo que ustedes están viendo de los apliques rosados viene exclusivamente para este carro rosado. Este rosa, ok. En las versiones de color blanco y color verde vienen, son los colores grises que ustedes ven, pero la parte de los rosadas viene en un azul aguamarina. Ah, ok. Es lo que vamos a encontrar, digamos, de diferencia en temas de colores. De resto, ¿qué encontramos acá? La parte de manejo de vidrios eléctricos, los espejos eléctricos también, bloqueo central. Viene con sus comandos en el timón para manejo del radio, el manejo del Bluetooth, obviamente. La pantalla central, como lo decía César, que manejamos toda la información, tanto de lo que es la información del vehículo, kilometraje, total, velocidad, autonomía, todo ahí, adicional de la parte multimedia. Perfecto. Estamos pendientes de una actualización porque vamos a incluir Mirror Link, donde usted puede transmitir todo lo del celular y lo puede proyectar en la pantalla. Genial. Y lo que estamos hablando ahorita, tiene cámara visión de 360 grados. De acuerdo, aquí la podemos seleccionar. ¿No sé si se la podemos mostrar ahí fácilmente? Claro que sí. Se puede activar de manera manual. Vamos a cerrar aquí esta puerta. Vamos a cerrarla para que se vea. Para que se vea perfectamente las cámaras que obviamente están debajo de los espejos, cámara delantera y cámara trasera. Ok, genial. Tenemos una visualización, de hecho, en 2D y también tenemos una visualización 3D. ¿Cómo funciona, Joana? Entonces, les voy a mostrar por acá, donde se puede ver aquí la parte delantera. Aquí se ve la tapa, en este caso, y se ve el conector, por eso es que se ve así. Pero, digamos, yo puedo poner aquí… Ah, ok, la simulación del auto en 3D. Exactamente. ¿Estuvo yo lo visto? Aquí, claramente, por lo que están ustedes aquí al lado, entonces se ve bastante cerca, pero ahí podemos ver, por ejemplo, aquí por este costado, que no hay nadie, cómo se ve realmente la plataforma en donde está subido el carro. Y eso nos sirve bastante bien para un tema de parqueo, si hay algo, digamos… Aquí salgo yo en cámara. Exacto, ahí se alcanza a ver. Esto yo lo he visto en autos ya de una gama más superior. De acuerdo, sí, son, digamos, temas que de pronto ya van para unas gamas más altas y que nosotros tenemos en este caso para esta versión, que son versiones, digamos, económicas y pues de obviamente… Bueno, genial. Pues Jonathan, la verdad, un auto muy llamativo a mí, me llamó la atención, me causó curiosidad porque está bien, bien bonito, bien llamativo, pero yo creo que llegamos al momento que todos quieren saber y es el precio de lanzamiento, el precio bono, bueno, ¿qué les podemos contar en cuanto a precios u ofertas que tienen ahorita con el marco del salón del automóvil? Perfecto. Este carro, la versión 2025, tiene un costo de 84 millones 9,90. Correcto. Ese es el precio, digamos, el precio estándar que estamos manejando en vitrina. Sin embargo, ahorita para el salón del automóvil estamos manejando… Primero, me quedan tres carros. Ah, se están acabando. Tres unidades de versión 2024 que le estamos dejando con un superprecio que son 78 millones 9,90. 78 millones 9,90. Para aprovechar. Y el que quiere ya la versión 2025, que es exactamente el mismo vehículo, simplemente que cambia pues el año modelo en este caso, de 84,990 le estamos dejando un precio de 81,990. 81,990. Incluimos a esto cargador de emergencia a 110 y 220 porque viene con las dos opciones. Tenemos adaptador que lo pasamos de GBT y le podemos entregar un GBT a tipo 1, tipo 2 y obviamente su kit de pinche tapete, es que quiere cargar todo el resto de cosas para que el carro salga inmediatamente ya listo para que lo muene. Listo. Ven, Jonathan, yo creo que sigamos aquí dando una vuelta por el stand. Aquí hay un auto espectacular que ya vamos a hablar de él. Este me encantó, pero justo de este lado tenemos un auto en un color muy llamativo, diferente, que es parecido al JMV 3 o 3, pero es un poco más chico. Exacto, esta es la primera opción que nosotros estamos dando para la persona que no quiere pasarse a un cuadriciclo, que son carros de menor tamaño, de dos puertas o coupés. Que son carros pero no son carros, porque no se catalogan como un auto. De acuerdo, que muchas veces vienen sin airbags. No tienen airbags, exacto. Máximo dos pasajeros o cuatro pasajeros sin un baúl o algo así. Así es cierto. Y esta es la primera opción que tenemos de cinco puertas, que viene como automóvil, con dos airbags, con ABS y a un superprecio casi de hecho de cuadriciclo. Ok. Venga, ya que estamos hablando de precios, entonces repasemos. El JMV 3. 84.990 y tenemos versiones desde 78.990 para que aproveche. Listo. Y aquí saltamos al JMV 2. El JMV 2, que sería el carro de entrada, digamos de los automóviles de entrada eléctrico 100%, cinco puertas, que arranca en 64.990 y que ahorita de hecho por feria también estamos bajando dos millones y medio para que aproveche. Ok. Ese es un muy buen dato, entonces, para que ustedes tengan en cuenta, 64.990 con bono de dos millones y medio. Durante esta temporada. Pero bueno, mientras vamos conociendo el JMV 2, ¿dónde pueden conseguir a JMV en Colombia? ¿Dónde están ustedes, vitrinas? Cuéntame un poco más de eso. De lo mismo que estábamos hablando, que tenemos obviamente todo el respaldo y que somos parte de la red de JMC. Ok. En ese momento en todas las vitrinas de JMC a nivel nacional estamos haciendo la venta como tal y también la atención post-venta de la marca. Están ahí exhibidos. Dime algunas ciudades como para mencionar algo. En este momento fuerte estamos Bogotá, Medellín y Cali, que es donde hay más incentivo el tema de la parte eléctrica, de los vehículos eléctricos. Ahí nos van a encontrar con concesionarios de hecho de gamas también importantes como por ejemplo Automotor, que Automotor es el concesionario también de la red de Autogermana que es BMW, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos como tal distribución con ellos. O sea, respaldo hay. Respaldo hay. Comagro, por ejemplo, es otro de los concesionarios que tenemos que distribuir la marca. También distribuye de Ford y de otras marcas importantes. Está DIMC Autos, que también hace parte del grupo Astara con las marcas Jeep, Dodge, Fiat, Ram, Lira Motors, 127 con autopista. No, hay muchísimos. O sea, estamos en total aquí en Bogotá tenemos como tal cinco puntos con sus talleres, obviamente para temas de respaldo. Bueno, ahí mientras les estábamos contando un poco acerca de la distribución, la red, en fin, todo eso. Estamos viendo el JMV2. Démosles algunos datos técnicos, batería, autonomía, ¿qué les podemos contar de este auto? Perfecto. Tenemos un carro que degenera 39 caballos de fuerza, que uno dice puede ser pequeño, pero subiéndose y probándolo es que uno ve que es otro tema. Exactamente. Esto puede ser las veces de lo que es un motor 1000 centímetros cúbicos, que se encuentran en otras marcas en otros autos y que se desempeñan bastante bien. ¿La batería es de qué tamaño? De 15 kilowatts. ¿Esta es más chica? Esta es una batería más pequeña que nos da una autonomía de 200 kilómetros de recorrido. Pero volvemos al principio, aquí estamos hablando de que este no es un cuadriciclo, este sí es un auto. Exactamente. Esa es la ventaja que tenemos acá. Entonces, tenemos equipamiento de seguridad, dos airbags frontales, que exigen para cuando son automóviles, exigen tema de airbags y nosotros los tenemos acá. Rines de lujo, unas llantas de hecho de buen tamaño. Bonitas, Vitoro. Sistema de ABS. ¿Sabes qué me gusta? Mira, las manijas en otro color. Se ven bonitas. De acuerdo. Se ven diferentes y los espejos igual. Este viene en colores verde, tenemos un color cyan, que es como un azul también aguamarina metalizado, muy bonito. Sí. Viene blanco, blanco, verde y cyan son los colores que manejamos para este carro. Todos con sus manijas blancas y espejos blancos. Perfecto. Bueno, ya lo saben entonces, este es el nuevo JM EV2. EV2, exactamente. EV2 o JM EV2. Bueno, ahí sí lo podemos decir. Fácilmente un auto, la verdad, muy bonito, muy llamativo, diferente también. Una novedad muy interesante aquí en el salón del automóvil de Bogotá 2024. Ahí estamos viendo la parte de atrás, que es un poco más angosta que el 3. Es un poco más pequeño. Claro, este ya es un carro de 3.50 de largo. Ok. Versus 3.75 que estamos viendo en el FOTA. Son 25 centímetros y aquí voy a volver a mostrarles esta parte de atrás. Ya lo abrimos. Y abrimos acá el baúl, que es todo este vidrio completo, que se ve pues súper moderno. Ahí lo abrimos desde el interior, con un pequeño baúl pues en el interior. La verdad pues se ve muy bien. La silla es abatible, viene también con sensores de reversa de fábrica. O sea, viene bien equipado. Viene bien equipado. También vidrios eléctricos, viene con su pantalla, con cámara de reversa. También, igual. Y el sistema MirrorLink también para que lleguen y hagan la transmisión de toda la información de su celular en la pantalla del carro. Bueno, Jonathan, genial. Muy llamativo. Otra opción bien interesante en el segmento de los autos eléctricos. Pero bueno, yo quiero que no se desconecten y no se despeguen de nosotros, porque ya viene un auto que, la verdad, es la sensación. La joya de la corona. Entonces, no se despeguen de nosotros, ya les vamos a contar de qué se trata esta novedad que tiene JMDB aquí en Corferis. Gracias. 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 Jonathan, ahora sí quiero que pasemos a hablar de un vehículo que me llamó también mucho la atención. Está acá, además en este color blanco, como perlado con unos visos espectaculares. Este es el famoso JMEB GSE o cómo le puedo decir? Así tal cual. Igual. JMEB GSE viene en dos versiones. Tenemos una versión Comfort y una versión Luxury, que es la que estamos exhibiendo el día de hoy aquí en el Salón de Rautomus. ¿Y esto de GSE significa algo? No, simplemente la referencia como tal que viene es de fábrica. Es la referencia que nos están proponiendo. Así lo propuso, ese nombre lo propuso, digamos, la marca Origen. De acuerdo, así es. Un auto muy bonito, muy llamativo. Miren las luces LED, me encanta ese corte, muy futurista también. De acuerdo, esas son las de ARL. Estas son las famosas de ARL. Se enciende el carro y esa es la de manejo de horno. Y esas son las principales. Así es, tenemos cuatro puntos de alta intensidad que se manejan dos para luces medias y dos para luces altas. Genial, pero bueno, Jonathan, yo te quiero hacer una pregunta antes de entrar en detalle a hablar de este sedan futurista, podríamos decir así. Y es que quiero que les contemos un poco quién está detrás de JMB. Perfecto, JMB y JMS hacen parte del mismo grupo. Esto está en este momento para Colombia, está importado por el grupo Astara. Un grupo bastante grande. De hecho, no es un grupo colombiano, sino es un grupo internacional. Es una multinacional. Exactamente, que es socio de Banco Santander, que tiene su headquarter, digamos así en este caso en España, directamente en Europa, que es importador de muchísimas marcas a nivel mundial, pero que aquí para Colombia importamos Volvo, importamos Hyundai, Peugeot, Jeep, Dorcio, Ram, Opel. Todo lo que ustedes van a encontrar en el piso 2 del pabellón 6 es importado por el grupo Astara. Exactamente. Entonces, si van a venir en estos días a Corferias, estamos acá justo en el segundo piso del pabellón 6, que es muy fácil, por la zona de comidas, el arco allá lo van a encontrar en directo. Aquí lo vienen y lo ven. Aquí están todas las marcas del grupo Astara. Y si no pueden venir a Corferias, igual usted tiene una red de distribución amplia a nivel nacional. Así es. Bajo la marca JNC. Así es, exactamente. Igual próximamente ya entre muy poco van a empezar a ver toda la fascia de JMB en las vitrinas donde vamos a hacer todo el tema de distribución. Sin embargo, en este momento, en las vitrinas que dicen JMC, ahí van a encontrar la marca, por el momento. Jonathan, sigamos acá con esta supermáquina. Miren el corte lateral. Claro que sí. Este es un sedán de gran tamaño. Es un sedán que mide casi 4.7 metros de largo. Con un ancho espectacular. Entonces, el espacio interior es gigante. La parte trasera, tenemos un baúl de más de 400 litros de capacidad. Rin 17 de lujo, también Vitono. Vitono, muy bonito. Viene con obviamente sus sistemas de ABS, EBD, asistente de arranque pendiente, control de descenso, estabilidad, todo. O sea, viene con todos los sensores y con todo el tema de seguridad. Miren el corte en la parte de atrás. Esas luces, ¿no? Se ven... Me encanta, la verdad. Se ven muy llamativos, se ven muy futuristas. Se ve bien bonito, la verdad. Se ve diferente, ¿no? O sea, ustedes lo van a identificar fácilmente en la calle, este vehículo. Ya que estamos ahí en el baúl, venga, mostrémosles el espacio y te quiero hacer una pregunta. Este auto, me imagino que se matricula como vehículo particular, pero esta es una pregunta que me van a hacer y yo me quiero adelantar. ¿También está como opción de vehículo de placas blancas o matrícula especial? En este momento no lo tenemos. No, por ahora no. Digamos que es más exclusivo para el tema particular, también como para darle un poquito como más de... De caché, lujo, exactamente, a la gente que pues obviamente decide a comprar nuestro carro. Que no lo van a encontrar con placas blancas por el momento. Listo, ahí está. Muy buen espacio en el baúl. Miremos de una vez aquí en la parte de atrás. Miren este detalle. Esto es característico en los autos eléctricos. Que son las manejas ocultas. Ahora, no tiene que presionarlas ahí. O sea, se puede hacer. Sin embargo, me gustaría mostrarle algo, César. A ver. Y es desde el control directamente del bloqueo, ¿cierto? Que se encuentra aquí directamente en la puerta. O pues es de la llave, cuando yo lo voy a abrir, simplemente yo llego y presiono el botón de apertura. Ah, y se abre. Y las manejas llegan y se abren así como están. Ok, ahí cierra. O se cierran. Ok. O las abrimos en este caso. Aquí. Listo, digamos el conductor puede controlar eso. Exacto. Ahí ya abrimos. Adicional, yo me acerco con la llave. La llave es una llave Bluetooth. Tan pronto él me detecta más o menos un metro, él le hace la apertura de puertas. No tengo que estar sacando la llave para tener que abrir las puertas en este caso. Espectacular. Ahí estamos entonces viendo la parte de atrás. Estás súper espacioso. De hecho, deberíamos de hacer el ejercicio a ver cómo que... Venga, ¿cuánto es que mide usted, Jonathan? Un 84. Un 84. Dale de la vuelta y me le mostramos por el otro lado cuánto mides. Un 84. De este lado. Para que ustedes vean. Para que vean la distancia que hay entre rodillas y la parte delantera, teniendo en cuenta que, de hecho, estas sillas están bien para atrás. Esa es la, digamos, como la gran ventaja que tenemos en este momento. Tenemos controles de volumen y manejo del radio desde acá. Dos puertos USB de carga y las salidas del aire acondicionado. Bueno, genial. La verdad, ¿no? Súper espacioso, súper amplio. Ahora, algo que se nos pasó. Techo panorámico. Esto viene sin cortinas, pero es un techo que viene con un recubrimiento de plata y viene adicional a eso con todos sus filtros USB y todo, pues para que no entre primero. No se filtre mucho calor, que obviamente no dañe, pues no nos dañe la piel, ¿cierto? Ya que, pues, esto viene todo el tiempo así. Entonces, ¿la idea cuál es? Un sunroof normal. Uno llega y abre la cortina y uno se está quemando y uno casi no utiliza finalmente eso. La idea es que ustedes puedan ir todo el tiempo, pues, obviamente, mirando hacia atrás, hacia arriba, y que desde la parte de atrás, que tiene un techo tan amplio, pues, obviamente, da esa sensación de espacio y que las personas como tal les encantan. Eso es espectacular. Bueno, muy bien. Jonathan, vamos a mostrarles ya la parte de adelante, el interior, mientras vamos viendo algunos detalles del auto. Voy a agarrar, vale. Un momento ya la apago. Ok, J, J. Ah, vamos a cerrar ahí. Ok. Perfecto. Listo, ahí está. Ahí apagamos las cámaras para que no se vean bien, en fin. Igual tiene cámara de visión de 360 grados, así como en el otro, como en el JN-EV3. Ven, Jonathan, te iba a preguntar, JMC hace parte, estamos hablando en un principio de los convenios que tienen con otras compañías, pero digamos, para que más o menos se hagan un ranking, para que se hagan de cuenta de cómo está el ranking de las marcas chinas, ¿en dónde se encuentra JMC? Listo, JMC a nivel mundial llevamos más de 70 años, que me gustaría aprovechar para contarles un poco de esto. Sí. Con JMC llevábamos aproximadamente 10 años, desde que se hizo la alianza con Renault y JMC, y aquí en Colombia llevábamos un año. Hicimos lanzamiento, de hecho no teníamos todas las referencias disponibles en ese momento, que fue en el salón del automóvil del año pasado, y ya pues obviamente durante este año pues empezando obviamente pues a impulsar un poco más la marca, ya tenemos pues más modelos, la renovación del EV3, y adicional a eso pues la nueva referencia que estamos viendo acá, que es el GC Luxury. No, y ahí están viendo el interior, miren el selector de los cambios, súper moderno, miren la doble pantalla que está ya, pues eso ya es como... No, de modo casi que estándar, sí. Estándar en los autos de última generación, obviamente me imagino que no es súper equipado en tecnología, seguridad. De acuerdo, y temas importantes para recalcar y resaltar, todo lo que son las partes digamos de las carteras, parte frontal de Millaré, son materiales blandos, entonces todo eso obviamente ya es un tema de lujo, a diferencia de pronto de las otras dos versiones, que son versiones un poco más de entrada, entonces la que ya quiere un carro de lujo, esa definitivamente es la opción. Miren. Entonces tenemos esos acabados así tipo fibra de carbono, con sus luces de ambientación. De iluminación, exacto. También la parte de puertas y también parte frontal. Obviamente el tema de manejo de espejos aquí, manejo de vidrios, los vidrios bajan automáticamente las cuatro y suben automáticamente los cuatro. Claro, viene tweeters en las puertas, sus bocinas medias en la parte baja del carro, timón en cuero, control crucero. No, súper bien equipado. Viene espectacular. Bien, y ahora sí entremos en materia de motorización, batería, autonomía, ¿qué les podemos contar acerca de eso? Tenemos en la versión Comfort una batería de 49 kilowatts, que genera una autonomía de hasta 400 kilómetros y tenemos en esta versión Luxury una batería de 63 kilowatts, que nos da una autonomía de hasta 500 kilómetros. Ok. ¿Un solo motor o hay versión con dos motores en calle? Sí, hay una versión que no tenemos todavía, que de hecho ya solicitamos y que estamos pendientes de recibir, que viene pues motorización 4x4 en este caso, motores atrás y adelante. Exactamente, un RIN 18, un carro mucho más deportivo, aceleración de 0 a 100 en tan solo 5 segundos, o sea, una cosa loca. Yo sé que hay muchos de ustedes que quieren un auto eléctrico con dos motores, pero consumen un poco más. Así es, sí, la autonomía se nos baja. Exacto, se baja la autonomía. Los autos eléctricos con un solo motor, ya sea en el eje delantero o en el eje trasero, pues la autonomía es un poco mayor. Entonces, eso va a depender de ustedes que busquen. Exactamente, igual aquí tenemos un muy buen desempeño. Todos los carros eléctricos, como decía César, tienen la ventaja también de tener un torque que se genera de manera inmediata. Desde ese de 90 a 100, tengo la disposición del torque al 100% inmediatamente. Y este carro, por ejemplo, con un motor igual delantero, tenemos una aceleración de 0 a 100 de 8 segundos, que es bastante, bastante buena. Temas de confort, porque tenemos suspensiones independientes delanteras y traseras. Viene con sensores de punto ciego, alerta como tal de cruce de peatones también en la parte trasera y parte delantera, que no los muestran solamente en los espejos, sino también en la pantalla principal del carro. Bueno, aquí nos podemos quedar todo el día hablando del GSE de JMEB, pero bueno, más importante, el precio o si tienes algún bono, alguna acción comercial. Claro que sí, tenemos para la versión Comfort, igual que con el JMEB3, tenemos las últimas unidades 2024 desde 134 millones 990. Correcto. La versión Comfort, ya 2025 subimos a 139 millones 990 y la versión Luxury, como la estamos viendo acá, con su techo panorámico, 164 millones de pesos. Para el salón, lo mismo que estamos ofreciendo para el JMEB2, 2 millones y medio de descuento, entregamos un cargador de emergencia, el adaptador que lo pasamos en este caso, que viene con conector europeo tipo 2, lo pasamos, digamos, entregamos un convertidor a tipo 1. Sí. Y para la versión Comfort que viene con el conector GBT, entregamos también su convertidor, su adaptador a tipo 1, tipo 2. Pueden escogerlo, de hecho, porque pueden decir, como yo, yo tengo un Wallbox en la casa que es con un conector tipo 1, le regalamos el adaptador a tipo 1, no hay ningún problema. Listo. Jonathan, genial. Ahí tiene los precios, los bonos, pueden venir a conocerlo aquí en Corferias o en las vitrinas de JMC. ¿Hay test drive? Tenemos test drive. ¿Y aquí en Corferias? Aquí en Corferias, de las tres versiones, la gente muchas veces en el cambio como tal de la percepción de gasolina y que se quiere subir a un eléctrico, pero no entiende de pronto cómo es el tema de funcionamiento y es que lo prueben y quedan enamorados porque ya no se ha pasado. Aquí vienen y pueden aprender también de autos eléctricos. Yo les digo mucho, hay que también aprender a manejar los autos eléctricos porque, aunque sean más sencillos, tienen ciertos tips, ciertas claves para también, no sé, por ejemplo, prolongar la autonomía de la batería, la regeneración de la misma, que generalmente todos los autos lo tienen. Tienen que vivir la experiencia, es importante. Exacto, y pueden vivirla aquí en Corferias y no en cualquier de las vitrinas. Jonathan, hay más sorpresas de JMB y de JMC, así que vamos al otro lugar a ver qué más tenemos por allá. Bienvenidos, vamos. Vale, gracias. 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 Bueno, Jonathan, llegamos ahora a la sección o al stand de la marca JMC, donde aquí les tenemos una primicia, un lanzamiento, una exclusiva. Y es esta gran pick-up, la JMC Grand Avenue. Así es, nosotros venimos manejando unas pick-ups que se llaman Vigus, Vigus Work y Vigus Plus. Y como lo dice César, el nuevo lanzamiento, la Grand Avenue, que tenemos en varias versiones, de hecho. Tenemos unas versiones en diésel, automáticas y mecánicas y la versión automática eléctrica, en este caso 100%. Ok, entonces ahí estamos viendo un nuevo modelo que llega al mercado colombiano. De hecho, miren ese juego de luces que hace justo cuando uno abre la llave, que se ve espectacular. Se ve muy bien, la verdad, se ve muy bien. Hablemos un poco entonces de JMC. JMC también hace parte del grupo Astara, como hablamos ahora. Así es. Y tiene esta línea de camionetas. De acuerdo, tengo lo que es camionetas para trabajo, para el uso en la finca. Ahorita pues el tema eléctrico también que nos va a servir para bajar emisiones obviamente de CO2. Y que sirve pues obviamente para las empresas que están comprometidas con este tipo de medio ambiental. En donde pues claramente pues vamos a dar esta súper opción que puede servir también para digamos transporte de pasajeros, obviamente un tema más premium. O sea, esta camioneta, esta pick-up doble cabina que estamos viendo acá en este momento, esta es 100% eléctrica. 100% eléctrica, una batería de 88 kilowatts que nos da un rango, una autonomía de hasta 500 kilómetros. Mira el diseño de los stops atrás. Digamos que, podríamos decir que diferente, pero es que en las pick-ups es muy difícil diseñar unos stops. De acuerdo. Pero se ve muy bien acá en esta pick-up. Total, aquí unos stops en LED para lo que son tanto direccionales, así como lo estamos viendo, y así mismo para los stops. Los stops. Ven, no hay muchas opciones, no hay muchas pick-ups, no hay muchas doble cabina con platón. 100% eléctricas en nuestro país. Creo que esta es casi que una de las primeras que llegan al mercado. Son pocas, nosotros tenemos, la primera que traímos nosotros fue la Vigus Plus, que viene eléctrica. De hecho, esta camioneta nosotros tuvimos un convenio con Avianca y nosotros pusimos varios camiones y pusimos Vigus Plus eléctrica de 14 unidades que están en este momento en el aeropuerto El Dorado. El Dorado aquí en Bogotá. Y esta pues va a ser la opción obviamente siguiente pues para ofrecerles a ellos. Ok, más adelante es probable que la puedan ver en este modelo 100% eléctrico. Así es. Vamos a mostrarles el interior antes también de mostrarles algunas novedades que trae este auto en el frontal porque el ser 100% eléctrico pues es diferente. Así es, aquí tenemos acabados en cuero, pantalla central de muy buena resolución, cámara de reversa, de hecho cámara 360. También tenemos aquí casi que en todos nuestros carros como se dio cuenta estamos manejando, tenemos de cámara 360 que es algo de seguridad y algo de confort también pues para los clientes. 6 airbags para esta versión, obviamente automático pues al ser eléctrico 100%. Genial, recordemos entonces un poco acerca de la parte técnica, batería, desempeño. Perfecto, batería 88 kilowatts. O sea, 88 kilowatts es hora de capacidad. Exacto, hasta 500 kilómetros de autonomía. Unos de autonomía más o menos. Carga rápida y carga lenta, también carga de emergencia. En carga rápida podemos estar hablando de obra y venta aproximadamente para cargarlo al 100%. ¿Qué tipo de conector viene esta pick-up? Este viene con conector GBT. Este es GBT. Así es. Ok, y ustedes entregan el adaptador, el Wallbox, ¿cómo funciona eso? Wallbox no lo estamos entregando a menos que digamos que el cliente lo necesite ya que pues el tema de la instalación de Wallbox nosotros pudimos determinar que no a todo el mundo se le facilita. Hemos visto que personas que de pronto viven en un apartamento les queda bastante costoso hacer una instalación de Wallbox, hasta 20 millones de pesos nos han comentado. Entonces digamos que dijimos como no, Wallbox no, ahora venga al salón del automóvil, lo negociamos. Aquí algo nos inventamos. Claro que sí, si tiene digamos la facilidad de hacer la instalación en su casa, podemos negociar el tema del Wallbox para esta camión. Listo, bueno, antes ya podemos hablar de precio de lanzamiento. Precio, bueno, ok. Sí, de hecho habíamos pensado en lanzarla sobre 250, pero para el salón del automóvil 225 millones de pesos. 225 millones. Pero venga, yo les quiero mostrar algo muy interesante que tiene este auto. Y es que como es eléctrico, tiene un fronk, tiene un espacio, tiene un baúl en la parte delantera. Ahí me ayudas a abrirlo, por favor. Miren, el buen espacio. ¿Cuánto hay aquí más o menos? No sé si se recuerdan en litros, pero la verdad está gigante. De acuerdo, eso tiene que ser aproximadamente unos 60 litros de capacidad. Más, yo creería que más. De pronto un poco más exactamente. Viene con iluminación, que es importante, que se puede ver en el costado derecho. Y ahí podemos, mira, llevar no solo los cables de carga, que me lo llevan todos los autos eléctricos. Exactamente. Ahí podemos ocultar las maletas. Otras cosas que a veces en las pick-ups, si no tienen un cobertor atrás en el baúl. Exacto, exacto. Temas delicados pueden caber aquí perfectamente. Ya igual, podemos entregar también el cubre platón, para que guarden todas sus cosas ahí. Cubre platón, que de hecho el platón también viene con iluminación, que eso normalmente en pick-ups no se ve. No lo trae. Exactamente. De hecho, lo podemos mirar rápidamente, César, si le gusta. Sí, vamos a ver el cubre platón que estamos viendo ahorita. Acá está. ¿Esto viene incluido en el auto? Lo incluimos. Ahorita que quiera comentar esa camioneta, le incluimos, porque estos son accesorios que estamos instalando acá, pero es parte de la oferta comercial. La idea sería, pues en este caso, también incluirlos. Y ven, una pregunta. Ahí estamos mostrando la iluminación que me decías. Ahí podemos ver los dos puntos laterales. Muy bien. Y aquí veo, ah, yo puedo suministrarle carga eléctrica a herramientas. Exactamente, un conector de 110, entonces podemos conectar un electrodoméstico sin ningún problema o, por ejemplo, una herramienta sin problema. Si la queremos de trabajo. Y veo que viene con este cobertor. ¿Esto es de fábrica también? De fábrica. Normalmente viene siempre la lámina a la vista y aquí le instalan lo que se llama el Duraliner. En nuestro caso, todas nuestras pick-ups vienen de una vez con el recubrimiento. Ya vienen con eso. Así es. Bueno, Jonathan, genial. Entonces, oferta de lanzamiento por estos días. 225 millones para que se la quiera llevar. 225 millones en esta JMC Pick-Up Eléctrica. Exacto, la nueva Gran Avenida. La nueva Gran Avenida. Y vamos a pasar a hablar acá de otro modelo que ustedes tienen, que es la famosa Vigus. La Vigus. Que estas son las que les comento, que ya tenemos Vigus trabajando en Avianca, que ya hemos hecho negociaciones con Renting Colombia. De ellos también, de hecho, nos compraron hace un año y un poquito más 50 unidades de esta referencia. En su momento, Euro 4. Ahorita ya este nuevo modelo es el Euro 6. Cambiamos el diseño de la persiana, que es una persiana cromada. Viene con un motor de 2 litros, tecnología americana. Turbo Diesel, por supuesto. Turbo Diesel. Viene 4x4 con bajo. Ok. Eso es lo importante. Esta es la versión que en su momento teníamos como la versión de lujo. Ok. Porque tenemos una versión de trabajo que ya vamos a ir a revisar. Perfecto. De hecho, viene con sus rines bitono, muy bonitos. Muy, muy bonitos. Y con un diseño, pues, muy llamativo. O sea, es que es muy fácil identificar las Vigus. De acuerdo. Es muy fácil. Rin 17 de lujo, también así bitono. Unas buenas llantas, unas llantas grandes. Es un carro de gran tamaño. No tan grande como la Gran Avenue. La Gran Avenue ya llegó, obviamente, en una pinta ahí, pues, digamos, mucho más robusta. Perfecto. Pero la persona que no quiera un carro muy robusto y muy grande, esta es la opción perfecta. Igual estamos hablando de pick-ups que hacen parte del segmento de una tonelada. Exactamente. Exactamente. Alcanzan a cargar 890 kilos. Está sobre los 900 kilos de carga. De carga aproximadamente. Exactamente. Y estamos viendo, pues, el interior moderno, bonito, equipamiento. Bueno, esta es caja mecánica. Caja mecánica, sí. También automática. Solamente automática. Estamos manejando ahorita con la Gran Avenue. Ok. Para lo que es Vigus Plus y la próxima Vigus Work, que ya vamos a revisar, solamente cajas mecánicas. Ok. En este caso, también cojinería en cuero. Obviamente tenemos aire acondicionado, su pantalla, con el sistema de Android Auto. Mira estos sacados en simulación madera, muy bonitos. Espectacular. Muy, muy bonitos. Y veo que, no sé si este accesorio que estamos viendo acá, enseguida lo voy a mostrar acá en el platón. ¿Esto viene en el auto o se vende por separado? De fábrica. ¿Esto es de fábrica? Ese es de fábrica. Sí, esto es de lujo. Total. Pero, pues hace que se vea la camioneta muy bonita. Exactamente. Viene integrado el tercer stop en la barra antivolco de lujo. Y también con su recubrimiento en el platón. Y estos, bueno. Los ganchos igual, también vienen de fábrica. Estos ganchos ya vienen de fábrica, obviamente pues para poner en una malla, para poder amarrar cosas. Entonces, aquí tenemos una pick-up que combina como el tema de aventura con el trabajo, podemos decirlo. Así es. Y lo mismo. Tenemos buena altura, gran tamaño, es un carro robusto y que pues obviamente sirve, y pues también por temas de precio que ya lo vamos a revisar, puede servir o si lo quiero poner a trabajar o si lo quiero también para la finca, para uso propio. Uso personal. Igual viene con el cubre de platón ya de fábrica también. Así es. Y hablemos de precios, Jonathan. Precio, 160 millones, estábamos como tal lanzando este carro, lo bajamos comenzando feria en 149 millones 9,90 y ahorita para lo que es el remate de la feria lo estamos dejando en 147 millones 9,90, un bono de 2 millones adicionales. Y eso no solo acá en Corfex o también lo pueden encontrar en las diferentes vitrinas de JMS a nivel nacional. Nosotros estamos ampliando la feria a nivel nacional en este caso. Entonces los precios que estamos dando desde el 6 que arrancó la feria hasta el 17 de noviembre van a llevar exactamente los mismos precios. Ahora, los invitamos a que vengan y nos visiten, porque es que aquí pueden jugar con la ruleta que tenemos donde se pueden ganar hasta 10 millones de pesos. Ah, ¿y cómo es la ruleta? Venga, se la mostramos. Vamos y les muestro. Entonces la persona que venga y se pare el carro, que haga todo su tema de crédito, puede jugar. Ok, ¿y a quién está la ruleta? Solamente acá, eso sí digamos que ya no sería a nivel nacional, ahí sí la invitación es a que se acerquen acá y pueden jugar. Tenemos premios, pues algunos detalles pequeños y tenemos desde un millón de pesos hasta el premio gordo que sería 10 millones de pesos. ¿Pero esa ruleta es para las personas que se paran el auto o cualquier persona? Solamente, solamente para los que se paran el carro. Ah, bueno, me gané una toalla. Una toalla, cerca del bono de un millón de pesos. Uy, casi. Bueno, muy bien. Aquí todo súper manual, nada digital para que la gente no piense que está, digamos, arreglado, sino que aquí van a ver en vivo qué val va a ser el premio, pues que se van a llevar. ¿Cómo funciona? Ven, Jonathan, ¿y dónde estamos? Este stand de JMC exactamente dónde está aquí en Comercio. Este es el stand número 7, este tiene un solo piso, entonces inmediatamente ustedes ingresan por el arco y lo van a ver casi que de frente, en el costado, digamos, y están entrando en el arco a la derecha y ahí van a encontrar el stand 7, nos encuentran JMC y una de nuestras marcas de Astara también, que es RAP. Perfecto. Bueno, aquí vamos a llegar a ver y conocer una pickup que viene con accesorios mucho más llamativa. ¿Qué diferencia tiene esta frente a la que conocimos hace un momento? Esta es la Gran Avenue, una versión mecánica. Esta viene con unos accesorios adicionales que instalamos acá. Ah, ok. Que igual estamos ofreciendo para las personas que quieran, la quieran así, la podemos ofrecer, tiene un costo adicional. Correcto. Pero si les gustó de esta forma, claro, se la pueden llevar así tal cual. Así como está, mira cómo se ve con esas llantas, esos rines espectaculares. ¿Qué diferencias tiene? Simplemente cambiamos el rin por un rin diferente, el mismo tamaño, que es el rin 17. Pusimos unas llantas más grandes, en este caso unas llantas MT. Perfecto. Y pusimos una barra antivolco. Son los únicos cambios que tuvimos en este caso. No las suplementamos y no más. Con esos cambios ya se ve mucho más robusto. En el interior, en equipamiento. Equipamiento muy similar a la automática. Igual ya la revisamos. Obviamente no tan equipada como la automática, pero tenemos un equipamiento de lujo también. Listo. ¿Y el esquema motor? ¿El mismo? Motor 2300 en este caso. También tecnología americana. Ok, perfecto. Tecnología americana, 2300. Algo importante que le quería mostrar a César es esto. Sí, ahí la acabaron de cuenta. Normalmente estas tapas son bastante fuertes, ¿no? Sí, pesadas. Pero es una persona que de pronto no tiene mucha fuerza, de pronto digamos una mujer. Entonces normalmente uno las ve sufriendo con esto. Aquí simplemente nosotros abrimos y él tiene unos amortiguadores que hace que baje bastante suave. Sí, se va mucho más liviana a la hora de abrir. Exacto. Incluso también a la hora de cerrar. Sí, y antes de que la cerremos le muestro esto. Interesante. Ah, el escalón. El escalón para que se pueda subir sin problema. Aguanta hasta 150 kilos. Este escalón. Entonces sin problema usted se puede subir acá. Obviamente toda esta parte de la tapa le puede aguantar sin ningún problema. 150 kilos en este caso. Se van a llevar carga. Ajá. Y más o menos para que tengamos en cuenta estos autos, me recuerda la capacidad de carga. Capacidad de carga, está sobre los 900 kilos. Ok. En capacidad de carga. Aproximadamente. Exactamente. Bueno, muy bien. Ahí está. Esta entonces sería la Gran Avenue. En la versión diésel mecánica. Diésel mecánica. Mecánica. Obviamente diésel Euro 6. Diésel Toya, en este caso Euro 6. Viene con uria. Motor 2300, como les comentaba, tecnología americana. Con 4x4 y bajo. Listo, perfecto. Eso de accionamiento electrónico. Listo. Y justo aquí al lado tenemos la Vigus. Vigus Work. Vigus Work. Exacto. O sea, esta es una versión como más enfocada al trabajo. Exactamente. Aquí ya tenemos unos precios diferentes. Ah, bueno, no hablamos del precio de Gran Avenue. Ah, ok. En versión mecánica. ¿Cuál es el precio? Precio de Gran Avenue mecánica. Como la estaban viendo sin los accesorios adicionales que les comenté, la estamos bajando de 163 a 159 millones de pesos. Perdón, 168 fue que arrancamos y la estamos bajando a 159, 990. 159, 990. 2.3 diésel. 2.3 diésel. Turbo diésel. Y entonces ahora está la Vigus en una versión, digamos, con un nivel de equipo más enfocado al trabajo. Exactamente. Entonces ya aquí no vamos a encontrar tantas cosas de lujo. Sin embargo, viene full equipo. Entonces full equipo me refiero a que viene con rines de lujo. Ok. Discos en las cuatro ruedas, que normalmente en ese tipo de camionetas de trabajo son campanas atrás y discos adelante. Perfecto. Aquí tenemos pantalla también para la parte multimedia. Viene con vidrios eléctricos, aire acondicionado, espejos eléctricos, sensor de presión de llantas. O sea, es un carro que viene con muy buenos, muy buen equipamiento, pero obviamente... Está perfilada el trabajo, pero viene muy bien equipada. La persona que se lo lleve puede manejar tranquilo y que pues va a tener todo, digamos, como todos sus accesorios ahí a la mano en temas de confort. Hay algunas marcas que este tipo de autos, pues realmente les tratan de quitarle todo para que el precio quede súper atractivo, pero realmente pues no trae nada de confort. Que muchas veces vienen rines de acero, que vienen los bumpers negros, por ejemplo. Ni siquiera vienen body color, en nuestro caso tenemos exploradoras, direccionales LED en los espejos. O si en un equipo de confort interior tendrán gente, pues que es un carro de trabajo. Hay personas que van a estar aquí todo el día. Que ni siquiera un radio con pantalla le ponen, por ejemplo. Sí, correcto, la verdad. Algo aquí, por ejemplo, que quiero que revisemos es la parte de la alfombra, que no es alfombra, de hecho, sino es un vinilo. Entonces ya que es un carro enfocado a trabajo, aparte, digamos, de lo que es el tapete, va a ser de fácil limpieza. Porque obviamente la persona que está ya, digamos, en una mina, alguna cosa, se va a subir, esto se va a embarrar, un tapete no se puede lavar tan fácil. Aquí tenemos esa opción de poder lavar con hidrolavar alguna cosa sin problema y que no se nos vaya a pudrir a fondo. Genial, me encanta. Además, mira ese, estaba mirando ahí ese acabado en el tablero, que se ve muy bonito, diferente la pantalla flotante. No, se ve muy bonito, muy moderno, ¿no? Muy de lujo, muy de lujo, exactamente. Muy, digamos, como tirando automóvil, pero como... Sí, ahora caminete, una SUV, pero para trabajo. Pero se ve muy bien. Entonces, recordemos la oferta mecánica de este auto. Este viene con una tecnología japonesa, aquí ya tenemos un motor con tecnología japonesa de 2.500 centímetros cúbicos, también turbodiesel, 4x4 con bajo, todos nuestros carros con accionamiento electrónico para la parte de la doble y el bajo. Mecánicas en estas opciones, claramente, y un superprecio. Hablemosles del precio de una vez. Precio, 142.990, precio de lanzamiento, y ahorita para la feria, 134 millones 990. 134.990, la Bigus Turbo Diesel Work. Exactamente, 2.500. Mecánica. Mecánica, sí, señor. Bueno, Jonathan, no sé si nos escapó de algo, pero creo que hicimos un repaso muy completo a todas las personas que tiene JNC. Todo perfecto, recuerden que tenemos en este caso, Bigus Work para trabajo, Bigus Plus que puede servir mixto, la nueva Gran Avenue en versión mecánica de automática diésel y el top de la gama que sería la eléctrica automática. El superlanzamiento, la superprimicia que solo ustedes la vieron por primera vez, que es la Gran Avenue 100% eléctrica. Así es. Bueno, Jonathan, muchas gracias por acompañarme. No queda sino invitarlos a que vengan a Corferias o sino a cualquiera de las vitrinas de JNC a nivel nacional. Claro que sí, bienvenidos. Van a recibir las ofertas, como hablamos, a nivel nacional en cualquiera de nuestras vitrinas de JNC y aquí en Corferias que vamos a estar en tres pabellones. Pabellón 6, piso 2, donde estuvimos con JMB. Correcto. Pabellón 7, directamente en este piso único y pabellón 3 en la zona de comerciales, camiones, que estamos en el piso 1 en la parte del fondo. ¿Listo? Bueno, Jonathan, muchas gracias. César. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao, chao. Vale, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chau.